Hola, buenas tardes, soy Juan José Santos de la Asociación Proyecto Logos y como veréis ahora mismo estamos haciendo una campaña de reparto de alimentos de primera necesidad de Banco de Alimentos y de otras donaciones y de juguetes, concretamente es el día 23 de diciembre aquí como veis, gracias a vuestra colaboración, como veis aquí tenemos alimentos de Banco de Alimentos y detrás del coche, que es aún pequeño, siendo pequeño, está realmente atestado de juguetes y de bicicleta como veis aquí también, aquí vemos que vamos realmente llenos, arriba una casa de muñecas grande y veis que vamos realmente llenos, gracias a vosotras, a vuestra colaboración y gracias a vuestras compras en todo colección bueno, no sé si se ve muy bien, pero lo podemos ver a continuación a continuación podemos ver aquí veis los juguetes, las bicicletas que van a ser donadas y repartidas para la ayuda social gracias a vuestras compras que hacéis en todo colección podemos mantener esta obra social os lo agradezco de todo corazón y veis que esto no son palabras sino realidades venga, muchas gracias y los niños ya están esperando gracias a vuestras, 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 gracias a vuestras